Hola Rubén, buenos días. Un par de preguntas. La primera, si crees que esta tiene que ser tu temporada de consolidación en Primera División y en el equipo. Y la segunda, si crees que al Depor le puede perjudicar y por lo tanto os puede beneficiar a vosotros el hecho de que jugaran ayer partido de liga y tengan menos días de recuperación. Hola, buenas. Pues sí, desde temporada me he sentido más gusto, me siento jugador del primer equipo y la verdad que con los compañeros genial y bueno, como he dicho muchas veces antes, pues quiero ser un hombre importante, quiero asumir un rol, un rol aceptable en el equipo y bueno, creo que poco a poco con el paso del entrenamiento y de los partidos, pues estoy yendo a más y bueno, creo que tengo la confianza del míster, pero eso no vale de nada. Tengo que seguir trabajando como si fuera un jugador de filial y bueno, y seguir trabajando que queda mucho. Y respecto al partido del Deportivo, la verdad que nosotros también tuvimos muy poco tiempo para prepararlo contra el Valencia porque veníamos del sábado por la noche en Anoeta y eso no es excusa, el calendario está puesto desde hace tiempo y eso son cosas aparte. Rubén, en las dos últimas jornadas el equipo ha ganado, ¿consideras que le ha acompañado un poco la fortuna o la dinámica positiva, por ejemplo, por el último gol en Anoeta o porque el Valencia jugar con un equipo con bastantes suplentes y que de alguna forma se ha visto envuelto en esa dinámica positiva por parte de las circunstancias? Bueno, puede ser que en Anoeta tuvimos un poco de suerte al final, pero bueno, eso creo que se busca, eso se busca durante los 90 minutos y creo que el equipo hizo un buen partido. Hizo un partido muy aceptable a pesar de la expulsión y de que la Real se quedara con 10 y bueno, en el partido del Valencia juegue en juegue creo que tienen una buena plantilla, creo que tienen un equipazo y por eso lo demuestran, están en Champions, aunque el arranque no ha sido bueno, pero creo que nosotros también estuvimos muy bien y tenemos que seguir en esa dinámica que creo que es bastante buena. Hola Rubén, sois uno de los equipos más jóvenes de la liga, cuando se gana es estupendo, cuando se pierde se dice que hay falta de madurez, no sé qué indica eso. Bueno, es cierto que después de la derrota contra el Madrid, pues todo eran críticas, todo era que el equipo iba a menos, que veníamos de dos derrotas seguidas contra el Villarreal y el Real Madrid y ahora resulta que ganamos dos partidos seguidos y el equipo va a más. La verdad que nosotros vamos tranquilos, somos un equipo muy joven como se ha visto, pero bueno, eso no tiene nada que ver, yo me considero un chaval joven pero muy maduro y creo que como el resto del equipo, así que nada, trabajamos día a día, los compañeros más veteranos nos ayudan en todo momento y con ganas de sumar y de aportar cosas al equipo. ¿Qué ha cambiado en estos dos últimos partidos respecto al, sobre todo al partido del Madrid, que se vio el equipo como con más dudas, ahora se ve una fiabilidad defensiva y sobre todo mucha solidaridad entre líneas, no sé, ¿cómo se hace ese cambio de chip? Bueno, nosotros llevamos muchas semanas trabajando duro y muy bien y la verdad que no nos salieron las cosas contra el Madrid, desde el primer momento se pusieron las cosas a su favor y la verdad que no nos salieron las cosas. Y además en los otros dos partidos, es verdad que contra la Real Sociedad encajamos dos goles, pero creo que en líneas generales defensivamente estuvimos muy bien, bien ataques, como he dicho antes, la expulsión no benefició bastante y contra el Valencia creo que el equipo fue solidario, corrimos muy bien, corrimos con intensidad y tuvimos ganas de tener el balón, así que chapo por el equipo y ya continuar en esta línea. Os habéis enfrentado ya al Villarreal, que está en Europa, Valencia, que está en Europa, el Madrid y lleváis nueve puntos, es un balance muy, muy positivo en lo que es a nivel de competición. Sí, sí, para nosotros la verdad que es muy positivo y más que nada después de estas dos victorias que nos sentimos reforzados, nos sentimos con mucha confianza, con ganas de competir y ya se vio que no hay ningún once, no hay ningún once fijo, que todos los jugadores aportan cosas, todos los jugadores pueden tener el momento cuando lo aprovechen y es momento de seguir, es momento de pensar en el depo, que va a ser un partido súper difícil porque tienen un buen equipo, porque lo están demostrando y daremos la cara e intentaremos sacar algo positivo en Riazor. Uno de los retos de la plantilla es conseguir la tercera victoria consecutiva en Liga. El año pasado tuvisteis hasta tres oportunidades para intentar hacerlo, no sé si este año a la primera que tenéis sumar la tercera sería bueno para el equipo y sobre todo indicaría el buen momento de la plantilla. Sí, sí, la verdad que para nosotros es una motivación. El año pasado se intentó esa racha de victorias, pero bueno, no pudo ser y este año pues lo tenemos este fin de semana, tenemos al alcance de la mano tres puntos que serían buenísimos para colmar una semana excepcional y como he dicho antes, pues estamos trabajando día a día para conseguir esa victoria o sumar algo importante en ese difícil partido ahí en Riazor. Primer de tot, com veus aquest deportivo que ve d'aquesta victòria ahí al camp del Betis? I si consideres que és important intentar guanyar aquest partit per demostrar a vosaltres mateixos i a l'afició que l'equip vol estar més mirant cap amunt que cap a baix d'aquesta temporada. Bueno, el Deportivo lo veu muy bien, creo que este año ha conseguido mantener una estabilidad que tanto en ataque como en defensa viene de ganar en Vallecas, de perder en casa contra el Sporting y de ganar fuera ayer en el campo del Betis y creo que eso pues crea más ganas de ganar en casa después de esa derrota contra el Sporting y nosotros venimos de ganar fuera, venimos de ganar en el campo de la Real Sociedad y tenemos mucha confianza, sabemos que el partido va a ser muy difícil y se lo pondremos difícil a ellos, está claro. El equipo ha marcado bastantes goles a balón parado, ¿es algo que se ha incidido en esta temporada? ¿Es algo que ha sido un lance del juego? ¿Hay salido así? Porque creo que excepto el gol de Caicía de un Villarreal el resto son a balón parado. Sí, sí, nosotros lo trabajamos bastante durante la semana, incidimos en eso y bueno, esta vez estamos teniendo suerte de que no están entrando los goles a balón parado y eso significa mucho porque los partidos cerrados se pueden abrir de esa manera y de esa forma pues podemos conseguir tres puntos como los que fueron el otro día contra Valencia que fueron muy importantes y decisivos. Hola Rubén, ¿qué lectura hicisteis después de los partidos de Villarreal, Madrid, Noeta de haber empezado a encajar tantos goles? Es más, ¿por qué jugasteis cuatro defensas diferentes en los primeros partidos o es por qué? Bueno, tal vez por el tema de baja, el equipo, los fichajes necesitaban su adaptación, creo que ya están completamente adaptados, creo que estamos encontrando esa solidez defensiva que siempre es importante en un equipo como nosotros y bueno, espero que juegue quien juegue, salga quien salga, pues tenga esa confianza y esa solidaridad que el equipo necesita y sabemos que es una parte muy importante para que luego lleguen las ocasiones de gol. ¿Estamos ya? Muy bien, gracias.